Muy buenas chicos, soy Mian y estamos en un nuevo vídeo de Roblox en el cual me encuentro en Ninja Fighting Simulator Un juego que es el segundo vídeo que traigo, traje un vídeo enseñándolo puesto que no tenía mucha gente jugando Y ahora flipado porque tiene 20.000 personas jugando, ¿por qué? Porque han añadido un accesorio UGC totalmente gratuito haciendo una misión Esto es la primera vez que lo veo en un juego, es posible que haya algún otro por ahí también que lo haya hecho Pero yo no lo había visto y me parece súper interesante y como una especie de reclamo para que la gente entre Y la verdad es que ha funcionado súper bien porque como digo, cuando yo entré a jugar Creo que había en torno a 1.000 personas, puede que menos, cuando hice el vídeo Y ahora hay 20.000, o sea, una locura Entonces chicos, vamos a ver si lo conseguimos, yo no creo que lo consiga pero al menos os traigo el vídeo Os enseño lo antes posible que existe esta opción para conseguir un UGC gratis Que como veis es el sombrerito este de, como de sensei, ¿no? O algo así samurai, un poco extraño Así que oye, si os interesa y os apetece que lo sepáis Tendré ese juego en la descripción para poder conseguirlo vosotros también Y nada más chicos, like y comentar, os agradezco de código mian en la tienda de Robux Y vamos a ver si llegamos a lo más lejos posible, no sé, no sé qué vamos a conseguir Tengo estos días todos los juegos, o sea, Roblox en español Y la verdad que se me hace súper raro, lo he comentado en otros vídeos pero se me hace muy raro La verdad, porque además como la traducción no está muy bien hecha Es un poco, un poco extraño Pero bueno, me acaban de dar algo que no me he dado ni cuenta Porque no estoy hablando y no me emparo Vale, me llevo esto, me llevo esto Siguiente tenemos aquí un huevo de mascota Yo estoy, fijaos, el poder que tengo ahora mismo Y tengo estas mascotas que prácticamente todas son gratuitas Mira, esta me la acaban de dar por 10 épica Por 9,5 y por 5 legendaria Así que, con esto Y en bizcocho, vamos a ver si podemos hacerlo del UGC gratuito Que está chulo Tenemos que derrotar al Sensei de aquí Al Sensei de hielo y al Sensei de fuego Imagino que serán de las siguientes zonas ¿Dónde está la siguiente zona? Por cierto, aquí, ¿no? A ver Escapa del Dojo Defeat Dojo Master Vale, pero no te dice cuál es la siguiente zona Vamos a ver si podemos luchar contra él ¿Cuánto me pide? Me pide 720.000 Oh, pues ya tengo Ya tengo, ¿no? Es el total, ¿no? Supongo Hola Hola, Sensei Te voy a partir una pierna ¡Ojo! Nada, lo reviento, chavales Nada, se confía, se confía Vamos, enseña tu casa Papá, muerto De una Vale, lo he tumbado de una, chicos 795 copas Pero me pide un montón, ¿no? Me pide 15.000 victorias ¿Tenemos boost de victorias? Dime, por favor, que tenemos alguna poción De victorias Mira, pues sí, por dos Pues vamos a utilizarlo, pero ya Vale, chicos Tenemos media hora De pociones Vamos a reclamar un huevo A ver si está cheto No lo creo Una cotorra Qué bien ¿Cuánto tiene esto? Por 2,6 No me sirve Vale, chicos Pues vamos a poner Modo automático Ostras, no sé si en modo automático Podré pelear O sea, podré ganarle Eh... Uy, en modo automático Ah, bueno, pero puedo utilizar El autoclicker mío Genial Vale, chicos Vamos a matar A unos cuantos Senseis Y... Ah, bueno, ya tengo 2.000 Y nos vamos a la siguiente zona En cuanto consigan los 15.000 Ya he derrotado a este O sea, que imagino que La primera parte de las tres De derrotar a un Sensei Ya lo tengo hecho Para el UGC Mmm... Pero no creo que lo consigamos todos Aún así Vamos a progresar en el juego Que está guay Estás FK Mian Ya me iré a dormir A... Eh... Imagino que será Pues de Latinoamérica Un saludo, crack Duerme a gusto Y tranquilo Vale, chicos Con esto lo tenemos 15.700 copas Hemos peleado contra el Sensei Y deberíamos tener Oye, va tú Que tengo puesto el autoclicker Deberíamos tener Eh... Lo primero hecho A ver un momento Ahí está Derrotar al primer Sensei Completado Siguiente paso Derrotar al Sensei De hielo Esto me recuerda un montón A... A Mortal Total Combat ¿Sabes? Al juego ese Vale, chicos Eh... Zona de hielo Nueva Oh, lo mira aquí Un crack con mascotas huge Y una sombrillita De Vans Vale Tenemos zona de entrenamiento Eh... Hay que mejorar Muchísimo Además debería hacer Rebirth, eh Yo creo De hecho ¿En serio no he hecho Todavía ningún Rebirth? ¿Cómo es posible? No he hecho ningún Rebirth, tío No me lo puedo creer, eh Vale, chicos Pues habrá que hacer Rebirth Porque deduzco Que no voy a pasar A la tercera zona Sin hacer Rebirth Y sin mejorar esto, ¿no? Esto es como que te mejora Bastante el entrenamiento Ahm... Así que seguramente Habrá que... ¡Eh! Recibimiento automático Ah, vale No, 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 no Esto es automático No quiero hacer automático Mi pregunta ahora mismo Mi pregunta ahora mismo es Si hago Rebirth ¿Me va a consumir Todas las copas Las 15.000? ¿O solamente 25? Y podría hacer un montón De Rebirth No lo sé Pero espérate Porque primero Quiero ver La pelea con esta gente ¡Oh! Vale Ufff 7 millones 7 millones Tío 73 millones Y contra el sensei Mira, este es el sensei de hielo El segundo contra el que hay que pelear Eh... 49 billones Qué locura Muy guapos Por cierto, las skins Esta de aquí me encanta El traje está guapísimo Bueno, un montón, en verdad Los trajes de sensei Vale, chicos Eh... Está claro que entrenando Al ritmo al que entreno ahora mismo Que tengo un millón No voy a llegar a hacer esto Ni queriendo Así que tengo que hacer Rebirth Sí o sí Vamos a reclamar cositas Por cierto Ya que estamos Eh... Mira, esto me lo llevo Vale, las copas no Bueno, de hecho no voy a reclamar nada más Voy a hacer primeramente Rebirth ¿Vale? Vamos a ver Me lo consume todo ¡Oh, qué bien! Solo me consume las 25 Vale, eh... Obviamente me resetea toda la estadística Pero podemos hacer bastantes Rebirth De golpe Porque tengo 15.000 copas Así que... Bueno, de hecho podría haber hecho más Pero bueno, en fin, no pasa nada Vamos a hacer unos cuantos ¡Oh, espérate! Ahí pasé de por dos de Rebirth O sea, boost Ah... Suerte No ¡Ay, qué lástima! Habéis estado guay, en verdad, eh Eh... Vamos a ver, vamos a ver Rebirth Pam, 125 Otro más Mira, 45% ya de aumento Que parece que no Pero se nota muchísimo 500, 1075%, 90% Y 105% Ahora ya voy al doble Aumento que antes Así que súper bien Vale, chicos Eh... Me quedan 6.000 y pico copas ¿Con esto puedo comprar alguna mascota? Pues hubiese sido inteligente A lo mejor hacerlo antes, ¿no? Hubiese sido inteligente Haberlo hecho antes Antes de quitármelo todo de encima 22.000 22... 225.000 750.000 Vale El más caro es este de aquí De 2 millones De copas Pero esto tiene que estar Chetaísimo, ¿no? Ok Eh... Vamos a ver Equipar ¡Ojo! Esto es muy de ninja, ¿no? Uy, yo me acuerdo En un disfraz que tuve de pequeño Un disfraz que tuve de pequeño Tenía como dos espaldas de estas Igualita que esta Mira, iba por ahí también De samurai ninja, ¿sabes? ¡Oh! Saco VIP Saco VIP Exactamente igual Que en Iarm Crystal Simulator Lo voy a comprar, ¿eh? Lo voy a comprar Porque esto nos va a... Ojo, mira Pa, 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 pa Mira que puñetazos Puños de acero Mira en el puño de acero millón Vale Esto va por 3 de velocidad Así que Me va a convenir Entrenar mejor Únicamente el puño Y lo demás No Puedes golpear un saco nuevo Dice Pero si tengo el De Robux Aquí quiero Mira la máquina de oro Vale De momento me voy a quedar así Hemos dicho que el primer luchador Son 7 millones Uff De momento era un buen ratito, ¿eh? Todavía tengo el x2 en wins A ver si me da tiempo a aprovecharlo Faltan 11 minutos El UGC se me va a resistir Pero como digo Al menos Pues intentamos progresar Lo máximo posible en el juego Dejad un buen like ahí Si lo queréis más por aquí por el canal Y Y bueno Es como una especie Como de aviso O de anuncio Para que todos Aquellos que queráis el UGC gratis Pues que lo podéis conseguir Por cierto Tened en cuenta que es un UGC limitado Como veis Existen 7500 Y ahora mismo quedan 7300 Claro Conforme más gente llegue rápidamente Al sensei de fuego Van a empezar Esto va a empezar a bajar Super rápido Seguramente Así que hay que correr muchísimo Para conseguirlo Vale Tengo 10 millones Quiero probar el pelear Y aprovechar el x2 en wins Y ver si Bueno Ver si puedo No A ver Voy a poder Porque además que tengo el autoclicker Mira va Te parto la cara Venga Fuera de aquí Ninja de pacotilla Ahí estamos Y ahora Lo que voy a hacer A ver un momento Es poner Pelea automática Pelear contra él Y conseguir para sacar Alguna mascota De aquí Espero que esté Mucho más cheta Que las mías Y me ayude a farmear mejor Porque es que Necesitamos farmear Muchísimo Es que pide No sé cuántos billones El sensei de hielo 87.000 copas Con esto ¿Qué podemos hacer? Con esto puedo sacar Alguna Hombre Puedo sacar una de 75.000 Lo que pasa Es lo que os digo Que realmente no sé Si Va a ser muy muy cheto Compramos una Vamos a comprar una Por verlo No me ha costado mucho Llegar a las 80 y pico mil Así que Vamos a ver Ojo Vale Pie grande Pie grande De hielo Si llamamos a mascota Quiero ver el poder Por 59 Dios Vale Está chetadísimo En comparación a lo mío Claro está Uf Mira Piadoso Rango piadoso No sé qué rango es ese Lo que os digo Es que la traducción Es un poquito Extraña Vamos a entrenar Automáticamente No hombre Aquí no Aquí aquí Claro Está claro En la zona VIP Ahí estamos Y ahora subo A más 156.000 Uf Tremendo Pelea contra el segundo Sensei Lo destruyo Chaval Vale 90 millones Me pedía Me pedía 73 millones Ah no Y de hecho Abajo pone Que tiene como que menos 40 millones de poder Perfecto Vamos a ganar Bastantes copas Ahora mismo Y voy a cogerme Un equipo de aquí Porque está brutal El equipo de aquí Mascotas Está muy chetado En comparación a lo mío Así que Vamos a brechar Los 4 minutitos Que tengo Por 2 en Wings Porque me viene De lujo En este vídeo Ya os digo Que no creo Que consiga El accesorio UGC Puesto que me pide Demasiado Pero Pues no sé Si haré otro vídeo A lo mejor Intentándole Se me acabó La poción Pero la hemos aprovechado Como nadie 1.078.000 copas Esto Ya es otra cosa Chicos Mira Es que puedo pillar Incluso de aquí Una O puedo comprar 3 de aquí 3 incluso 4 Es que no sé Qué hacer Estoy por coger Cogemos una Es que claro Esto A ver Tengo suerte Que tengo puesto Activado El autoclicker Vamos a ver Necesito poción Poción de suerte Ay No tengo poción De suerte Eh Pero si de void Porque no he usado Esto antes Ah mira Y esto de aquí Ah no Esto se por 12 Otra de por 2 Ah mira No lo sabía Vale chicos Vamos a coger Una de aquí De 650.000 Me ha costado Una fortuna Oh Dime que me ha tocado En void Por favor Además me ha tocado No sé cuál De los dos A ver Quiero ver el poder De esto Pero ya Por fin ¿Cómo que por 54? Si esta tiene por 59 Vamos a ver ¿Quieres tener un problema conmigo? ¿Cómo que esta? Es de dos huevos Más barato Y es piadoso Que no sé qué rango La verdad Pero este es legendario Por 54 Tiene menos ¿Qué sentido tiene? Lo que acaba de ocurrir Ahora mismo chicos ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Alguien me puede explicar? ¿Qué acaba de suceder? Tres huevos menos O sea No Uno es de aquí Y el otro es de aquí A ver un momento Ah Porque me ha tocado El más cheto ¿No? El del 5% Eh Sí Me ha tocado El del 5% Vale Pero aún así Yo no sé qué decirte Que estos son 650.000 Me cago en todo Eh No me ha rentado demasiado La verdad Vamos a coger de aquí Me da para Uno Un Astra Genial El de 63% Quiero ver el poder Por 48% Pues Bueno No sé qué decirte Yo me esperaba Una mascota Muchísimo más poderosa Pero bueno En fin No está mal Chicos Creo que lo voy a dejar Por aquí Yo podría seguir entrenando Mira otro huevo gratis Pero me falta un montón En serio O sea Tengo todavía que llegar Al sensei Que sí que es cierto Que ahora si entreno Eh Aquí entrenaré Mucho más Mira 300.000 Lo cual no está nada mal Pero me queda Un montón Me queda Llegar al sensei Que son Como que ¿Cuánto? 40 o 50 billones Y luego Ir a la zona de Fuego Y derrotar al sensei De fuego Así que A lo mejor es Para otro vídeo No lo sé Pero bueno Espero que os haya encantado El vídeo de hoy chicos Like y comentar Si os agradece Código Mian En la tienda de Robux Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo enorme Y hasta pronto Chao chao